No me dejaban entrar. Llevo casi diez horas esperando fuera en el pasillo para poder hablar con usted. ¿Puedo? ¿Quién es? ¿Qué tal se encuentra? ¿Cómo me voy a encontrar? ¡Es enfermera! ¿Qué quiere? ¿Qué pretende? Nada, pedirle perdón y decirle que estoy avergonzada y muy arrepentida. ¡Es enfermera! No, 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 luego la llamo yo. No sabe lo contenta que estoy de que la operación haya salido bien. Me han dicho que el vele va a quedar como nudo. ¡Es! Se imagina, se imagina que no llevo a la comisaría la... ¿Pero fue usted? Creo que sí, naturalmente. No se lo va a creer. Pero usted me había caído bien. Pero si le llegó a caer mal. Compréndalo, es que yo no se la había chupado nunca a nadie. Ojalá no me lo hubiera chupado a mí. Pero como usted me gustaba. Yo por corresponder. ¿De verdad? ¿De verdad no se la... Vamos, no se lo había hecho antes a nadie. Yo no, nunca. Ni a mi marido, fíjese, se lo juro. Porque cree que pasó lo que pasó, pues por eso. ¿Y por qué no me lo dijo? Claro que se lo dije. Se lo dije treinta veces. Pero usted, con la boca, con la boca, con la boca. Es que él lo quería probar. Ah. A usted tampoco se lo habían hecho nunca. Nunca. Y claro, tenía curiosidad. Pobrecito. Pobrecito. ¿Y usted? ¿Está casada? Divorciada. Cuando me cicatrice, quizá podamos vernos, ¿verdad? Bueno.